El senador conservador también reiteró su reserva frente a las intenciones de paz del ELN. Las diferentes bancadas y partidos políticos del Congreso de la República le piden de una vez por todas al ELN que pacte un cese al fuego unilateral y permanente y que sea durante este gobierno y esta legislatura para que se llegue a algún acuerdo o decisión concreta de paz de parte de ese grupo subversivo y entre a la dinámica política como lo hizo las FARC. El ELN tengo reservas, tengo reservas si un cese bilateral sea bueno o malo, si el cese bilateral ellos lo están ofreciendo para rearmarse y tomar territorio, si no sería mejor el cese unilateral como ellos lo dijeron, este es un grupo sanguinario que se quiere apoderar de varias de las zonas que dejó la FARC, de manera que realmente yo tengo reservas sobre ese proceso de paz. Como congresista he respaldado la solución dialogada al conflicto armado, celebro el anuncio del presidente de reanudar los diálogos con el ELN y ojalá sea para bien de toda la sociedad colombiana. Claramente un país con una voluntad de paz en la que no solo se tiene un proceso ya firmado y consolidado con las FARC y ahora estamos a la espera de adelantar la agenda legislativa que garantice y consolide ese proceso, sino también una mesa de diálogo abierta con el ELN a pesar de las reiteradas violaciones por parte de ellos y la manifestación de voluntad de algunos otros grupos armados al margen de la ley de entregar esas armas y someterse a la ley, como lo ha hecho el Clan del Golfo y como lo han manifestado otras estructuras criminales en el país. Es de recordar que el proceso con el ELN fue suspendido el año pasado luego del atentado en Barranquilla donde murieron siete policías.